¡Hola, hola mis niños! ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a la clase del día de hoy. Mis corazones, el día de hoy es martes 26 de enero del 2021. Este día, mis corazones, vamos a estar trabajando con un tema que se llama oficios. Pero ustedes se preguntarán, ¿mis, qué son los oficios? Pues fíjense muy bien, fíjate que se llama oficio a la ocupación de una persona, en especial que se relaciona con labores tanto manuales como artesanales. Los oficios son trabajos que se aprenden mirando o escuchando a otras personas. No se necesitan estudios formales para poder realizarlos, sino que la experiencia de la vida y el trabajo lo van formando. Muchas veces, el oficio se transmite de generación en generación en una misma familia. ¿Alguna vez vieron la película de Coco? ¿Sí? Bueno, pues como recordarán, Miguel tenía a su familia y todos ellos tenían el oficio de ser zapateros. Entonces, aquí el conocimiento se iba transmitiendo de generación en generación. Eso quiere decir que los papás le enseñaban a sus hijos a ser zapateros. Les enseñaban cómo hacerlos, cómo limpiarlos, cómo crearlos. Entonces, por eso se dice que se iban transmitiendo de generación en generación en una misma familia. En los oficios, los trabajadores poseen una gran habilidad para poder llevarlo a cabo. Algunos ejemplos de oficios son El albañil, fíjate que el albañil es una persona que posee una gran habilidad para construir o reparar inmuebles. Otro oficio que conocemos es el de ser panadero. Un panadero es un artesano cuyo oficio es hacer pan. Otro oficio que podemos conocer o podemos encontrar es el de ser pintor. El pintor es una persona cuyo oficio es la decoración y protección de paredes, cubiertas u otras superficies interiores o exteriores. Otro oficio es el del carnicero. Se llama carnicero a la persona que se ocupa de la venta de carnes. Otro oficio que hay es el de ser carpintero. Un carpintero es una persona que tiene por oficio fabricar o arreglar objetos de madera. Otro oficio que existe es el del estilista. Un estilista es una persona que tiene por oficio el asesorar el estilo y la imagen de una persona. Lo puede hacer tanto con su vestimenta como en su peinado. Otro oficio que podemos encontrar es el de ser paramédico. Fíjate que un paramédico es una persona que tiene por oficio atender las urgencias médicas antes de la llegada del paciente al hospital. Otro oficio que hay es el de ser jardinero. Estas personas tienen por oficio cuidar o cultivar los jardines. Otro oficio que existe es el de ser costurero. Una costurera es una persona que se dedica a confeccionar la ropa. Otro oficio que podemos conocer es el de los cajeros. Fíjate que estas personas tienen por oficio llevar el control de la caja y atender los pagos y cobros de ciertos establecimientos como en los bancos o centros comerciales. Y pues bien chicos, estos fueron solo algunos ejemplos de algunos oficios que existen. Ahora vamos a pasar a nuestras actividades del día. Muy bien chiquillos, les envié por correo un rompecabezas de oficios. Así es, el día de hoy vamos a estar jugando con los rompecabezas. Lo primero que vas a hacer es identificar las fichitas que te envié. Fueron unas como estas. Esas fichitas las vas a recortar por todo el contorno y aquí tienen una pequeña pestañita. Por aquí también lo tienes que recortar para que te queden dos tarjetas diferentes. Ya que tengas cada tarjeta recortada, ahora sí ha llegado el momento de jugar. Tienes que mencionar el oficio que tiene cada personaje. Y también tienes que irte fijando en los materiales que hay. Ya que tienes que ir juntando el oficio con el material de trabajo de cada persona. Por ejemplo, aquí tenemos a un pintor. ¿Qué material necesita el pintor para poder realizar su trabajo? Pues la pintura, ¿verdad? Entonces vas a juntar la pieza del pintor con su material que es la pintura. Y así le vas a ir haciendo con todas las fichitas. Recuerda tomarte muchas fotitos para que me las compartas. Otra actividad y última que vamos a realizar el día de hoy es esta que está aquí en la pantalla. Tenemos que observar la imagen e identificar los oficios que tiene cada persona. Entonces vas a colorear de estos oficios a la persona que reparte cartas. ¿Ya sabes quién reparte cartas? Pues lo vas a colorear. Después le vas a poner un tache guarache a la persona que cuida los jardines. A ver, fíjate bien quién cuida los jardines. Muy bien, ponle un tache guarache. Y por último vas a encerrar en un circulito a la persona que se encarga de reparar los autos. A ver, ¿quién de ellos tres repara los autos? Correcto, entonces enciérralo en un circulito. Y con esto, mis niños, terminaríamos nuestra sesión del día de hoy. Muchas gracias por estar aquí y por trabajar tan bonito. Te mando muchos besos, muchos abrazotes y nos vemos en la siguiente clase. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!